¡Qué linda eres, Guadalía! ¡Qué dulce Guadalía! ¡Guadalía! ¡Qué linda eres, Guadalía! Que en los mundos naciste en Guadalía, que en mis peras llevo a tu ritmo los maldades. Se mete en el aire, con linda Guadalía, en mi corazón. ¡Guadalía! ¡Guadalía! ¡Qué linda eres, Guadalía! ¡Guadalía! ¡Guadalía! ¡Qué linda eres, Guadalía! Que en los mundos naciste en Guadalía, que en mis peras llevo a tu ritmo los maldades. Se meten al aire con una guarida de mi corazón Guadalajara, 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 que grita eres, guadalajara